Mi padre siempre cuenta una anécdota de que vendía florecidas en el autobús y yo luego se lo cambiaba a los niños por sus juguetes caros. Mi padre les decía que él no tenía la culpa de que sus hijos no supiesen negociar. Siempre he creído mucho en la mentalidad de emprendimiento americana y entonces me pareció una buena idea cogí la lista de apellidos más comunes de Estados Unidos, vi cuál me molaba con mi nombre y dije, esta voy a ser. Porque si en España eres un fracasado, eres un pringado. Y en Estados Unidos eres mucho más top, ¿no? Es un tema cultural, aparte aquí tenemos como megapotenciada la cultura de la envidia. Tú ahora mismo ves a un colega que a lo mejor tiene un casoplón o tiene un cochazo y lo primero que piensa la gente es, o le ha tocado la lotería, o sus padres tenían dinero, o ha estafado a gente. En cambio en Estados Unidos son más curiosos en eso, como de, a ver este tío que hace tal, voy a preguntarle. Yo empecé por dinero como todos, facturé mis primeros 12.000 euros en seis días, pero llega un momento en el que más dinero no te produce más satisfacción. Yo he visto a mucha gente llegar a la cima y pirarse o dedicarse a otra cosa y eso pasa por ese sentimiento de vacío. O sea, ¿hasta dónde estoy dispuesta a hacer cosas para ganar más? Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy estrenamos nueva temporada, creo que ya es la quinta, ya me he perdido porque llevo aquí más años que un bancal, pero no tantos en el mundillo del marketing como la invitada de hoy. Así que buenas tardes Marina, un placer tenerte aquí. Buenas Quijote, pues yo estoy aquí lista para lo que me aventures en esos campos de y molinos. Bueno, espero que no nos estrellemos contra ningún gigante, ¿no? Pero todos andará, todos andará. Bueno, mi gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿Quién era Marina antes de lo que es hoy ahora? Pues yo creo que siempre he sido la misma, o sea, realmente creo que nos ponemos roles o vamos desarrollando habilidades o vamos desarrollando nuestros talentos, pero ser he sido siempre yo. Lo que pasa es que ahora soy más yo que nunca, en el sentido de que quizá me atrevo a mostrarlo más. No tengo muchos de los miedos que tenía, he ido superando un montón de barreras, de miedos, de cosas como esto que nos cuesta a todos al principio vender y todo esto. A mí ahora me encanta vender, he asumido esa parte de mí, quizá me encantaba desde niña, pero antes era como de que no parezca que estás vendiendo. Y yo ahora cuando convenzo de algo a mi mujer le digo, es que soy vendedora, ¿qué quieres? Bueno, pero eso está bien, pero claro, yo me refería un poco antes de cómo eras de niña, como has dicho tú antes, que tenías miedos, que luego si quieres profundizamos en eso, pero un poco de dónde vienes, qué has estudiado antes, por ejemplo, cómo empezaste. Todo eso un poco para que vea la gente que a lo mejor es totalmente rando lo que hacías y ahora de repente estás dedicado a esto porque ahora eres vendedora. Pero antes de vendedora, ¿qué eras? ¿Cómo empezaste? Bueno, ser vendedora es una parte de existir, no me considero como vendedora de profesión, pero sí vendedora de forma de estar en la vida, persuasiva. Y bueno, pues yo realmente, bueno, yo nací en Almería, mi madre es sevillana y mi padre es de aquí de Almería, siempre fui una niña muy extrovertida, me gustaba convencer a otros niños de mis ideas y les vendía cosas que yo me inventaba. Mi padre siempre cuenta una anécdota de que vendía florecías en el autobús del colegio, hacía ramitos con ella, nos íbamos de excursión y yo luego se lo cambiaba a los niños por sus juguetes caros y luego venían los padres de los niños a reclamar a mi padre que yo les había engañado y mi padre les decía que ellos no tenían la culpa, o sea, que él no tenía la culpa de que sus hijos no supiesen negociar, porque claro, ellos aceptaban mis florecillas a cambios de sus juguetes, yo no les engañaba. He vendido vasitos de Fanta de naranja a la puerta de mi casa, juguetes usados, en el sur se hace mucho esto, bueno, se hacía, ahora no lo veo tanto, me han vestido de malla y he pedido dinero a cambio de ser la malla, esto que se hace en las cruces de mayo, yo he puesto una muñeca de cruces de mayo y he pedido dinero también, o sea, siempre tuve esa parte de, a ver, cómo consigo dinero, un poco del tema, o cosas que me interesasen, al final era un poco o trueque o dinero, pero al final como tuve bastante ese espíritu siempre, de alguna manera. Y bueno, yo tenía la visión, cuando era niña tocaba la flota travesera, estaba en el conservatorio y yo decía, mis vecinos me preguntaban siempre, ¿tú qué vas a hacer en la vida cuando seas mayor? La típica pregunta, ¿no? Y yo, en vez de decir a qué me dedicaba, yo decía, yo para triunfar me iré a Madrid o a Nueva York. ¿A Madrid o a Nueva York? Lo gracioso es que era para triunfar, no sabemos en qué, pero yo ya quería como triunfar en algo, o sea, era como... Y entonces me fui a Madrid, estuve cinco años luego ya cuando estudié la carrera de marketing, en medio me perdí, dejé de estudiar, tal y cual, o sea, no ha sido idílico de, ay, qué niña más buena, estudió, tal, no, dejé de estudiar dos años, estuve haciendo otras cosas, tal, luego al final mi padre, que también es muy persuasivo, me convenció para hacer la carrera, total que... Yo iba a estudiar psicología realmente, pero no me cogieron y lo del marketing me sonaba como a publicidad en aquel momento y dije, pues, me leí la memoria de la carrera antes de meterme, que esto no lo ha hecho nadie en la vida, ya te lo digo yo, son como cien hojas, o sea... ¿La memoria de la carrera? Claro, las carreras tienen una memoria que es como el documento oficial de lo que llevan, de cuántos años son, qué asignaturas llevan, cuál es el plan como formativo, como toda esta movida, y esto nadie se lo lee, pero yo como no sabía qué hacer técnico al elegir, me puse a leérmelo y entonces yo que tenía un 4.25 en selectividad en inglés, me metí en la carrera en bilingüe. Porque dije, esto va a ser un puntazo y tal, y aunque yo no tengo un puta idea de inglés, pues bueno. Y así he sido siempre un poco... Ya. Precavida a la vez, pero aventurera, y dije, pues yo voy a probar. Y me metí... Al final no la terminé en bilingüe porque en medio me eché una pareja y entonces ya no me quise ir de Erasmus y tal, pero bueno, hice casi la mitad de las asignaturas en inglés y aquello era un despiporre porque también me veía que el profesor decía Wattles y yo le decía al lado, ¿y qué significa Wattles? O estaba hablando el profesor y decía, so, y yo decía, so, ¿qué es? O sea, cosas súper básicas de inglés, pero era como nada. Y al final, bueno, aprobé mis asignaturas en inglés con los exámenes en inglés y bien, al final salí para adelante, pero de ahí, terminé la carrera, yo vivía en la Almería y no me quería quedar aquí porque era como, para mí era como, quería ver más mundo, otro tipo de gente, más vida cultural, como un poco todo eso. Y entonces me fui a Madrid a vivir, estuve allí cinco años. Yo siempre dije, quería montar una agencia de marketing en Madrid, entonces al final allí acabé siendo autónoma, a empezar a dar mis servicios de marketing, y pero bueno, cuando llegué, lo hemos hablado antes fuera de cámaras, cuando llegué no, empecé directamente de marketing, empecé de cajera en un hipermercado, de ahí ya empecé a hacer trabajitos de marketing y tal, me cogieron un par de empresas y un día dije, yo esta vida que me han vendido, de que esto es el éxito, ganar mil y pico euros, tener un trabajo fijo y trabajar un montón de horas, no es lo que quiero. Entonces, llegué a la empresa, la revolucioné y después de revolucionarlo, les dije, me voy. Y entonces me dijeron que no me podía ir y tal, y entonces llegué a un acuerdo, los pasé a ser mi primer cliente y así empecé en el mundo del emprendimiento, entonces monté mi agencia de marketing en Madrid, que mi agencia de marketing era yo misma, conmigo. Claro. Y después ya empecé a colaborar con un programador, que hacía la web, tal y cual, empecé a buscar colaboradores, tuve varios diferentes y de ahí, un poco antes de la pandemia, me volví, si estoy haciendo resumen rápido, un poco antes de la pandemia, me volví a mi Almería, por suerte, y yo ya vivía en un puertito deportivo, en un pueblo así y tal, veía los barquitos desde mi ventana y dije, pues bien que me he vuelto y ahora estoy aquí, porque tengo dos sobrinos pequeños y dije, no quiero ser una tía, que digan, esta tía quién es, es que viene cada cuatro meses. Y me cansé ya de vivir en Madrid y me apetecía otro rollo y aquí estoy de nuevo, cerca de Almería. Muy bien, muy bien, oye, pero has hecho ahí un resumen muy rápido, porque esto es para una hora y has dicho, venga, el speech ahí súper ensayado, de bla, 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 no, no, hay que ahondar aquí un poco, porque me gusta tú. Ese es tu trabajo ahora, ahondar. No te preocupes, que te voy a dar collejas, que como dices tú, ¿sabes? No, es un poco que, me gusta que hables tú de que, por ejemplo, eres de las pocas que se ha leído a la memoria, que yo no sabía ni que existía también, y eso que he sido maestro, y has hecho marketing, ¿vale?, en inglés al principio, porque seguramente querías ir a Nueva York y no sabías cómo, y dijiste, voy a aprender inglés. Fui a Nueva York, también fui, pero eso fue de viaje, de ocio. Ah, bueno, bueno, claro, pero evidentemente. Llegué a ambos sitios, llegué a ambos sitios. Efectivamente, efectivamente, ahí, pero me gusta que hables de que, eh, hiciste marketing, y como que ahora todo el mundo te vende, de que haces algo, haces un canal, o haces cuatro cosas, y empiezas a vivir, y facturar miles de euros, y tú te fuiste a un supermercado de cajera, ¿no? Realmente terminé la carrera de marketing, le vendí a otra, a un tío que entrenaba conmigo en el gimnasio, eh, un, una investigación de mercado, ese fue mi primer trabajo, como, fuera de, pero en verdad, claro, me he saltado partes importantes. Yo en tercero de carrera, monté mi marca de Marina Miller, eh, y ahí, monté una, mi primera tienda online con mi hermano. Entonces, ahí, en tercero de carrera, vendíamos como una oferta, era un, se llamaba live shopping, en aquel momento, ese tipo de venta. Entonces, vendíamos solo un producto, durante 24 horas, con un precio muy atractivo. Entonces, cada día cambiábamos el producto. Esto lo copié de una gente que vi, que me moló el modelo, y lo estaban haciendo. Nosotros éramos la versión cutre de ellos, pero bueno, ahí estábamos. Y vendíamos, hacíamos sorteos en Facebook, gastábamos gente, y luego le vendíamos esta oferta, que teníamos diaria. Y entonces, en ese negocio, yo lo hice porque mi hermano había terminado la carrera informática, él no tenía trabajo y tal, y fue como de, venga, vamos a hacer esto, y así mi hermano se gana un dinero y tal. Empezamos haciendo, a los dos meses a mi hermano le salió de trabajo, entonces lo dejamos, y yo, él se fue a Madrid, y yo me quedé. Y en eso en medio, yo hablé con una empresa de Almería, que era como un grupón, que en aquel momento estaban súper de moda, pero a nivel local. Entonces, ellos lo que hacían, era que habían aprovechado el hueco de mercado, de que estas grandes empresas de cupones, no tenían comerciales para las ciudades más pequeñas, y ellos, a lo mejor aquí tenían uno, y ellos habían montado como un grupo de comerciales, para solo una ciudad más pequeña, entonces abarcaban como ese espacio. Y entonces, yo hablé con ellos, pensando que eran gente como yo, es decir, que iban a ser pues chavales, que hacían esto total, que yo quedé con ellos, y dije, bueno, pues podemos colaborar de alguna manera, porque yo estoy haciendo esto, no sé qué tal y cual, y me dijeron, vale, vamos a quedar, y entonces yo llegué allí, llegué con mis pantalones rotos, tal, y me aparecieron dos pedazos de tíos, con traje, en plan, me quiero morir. Y vieron potencial en mí, y la verdad que, al principio, ellos querían que dejase lo que yo estaba haciendo con mi hermano, y me pusiera con ellos, y tal, entonces yo en aquel momento no, pero cuando mi hermano ya se fue, les dije, oye, pues aquí estoy, que si queréis lo hago, y entonces estuve llevando como del área de producto, porque ellos saltaban como estos cupones en servicios, pues si te vas a un centro de estética, no sé qué, si te alquilas una moto de agua, si te vas a un restaurante, y yo como tenía experiencia en producto, de coger productitos, sacar ofertas y tal, y tenía proveedores y tal, y ahí aprendí la potencia de internet, porque cuando monté el negocio con mi hermano, a mí me llamaba el responsable de Samsung, de Telefonía de España, a hacerme ofertas, mientras yo iba en el autobús de la universidad, claro, porque yo le había contado mi movida, de qué es lo que estábamos vendiendo, qué es lo que estábamos haciendo, y claro, yo pensaba que íbamos a vender mucho más de lo que vendíamos, realmente, y yo a este hombre, claro, él no sabía quién era yo, y entonces yo dije, claro, es que este tío no sabe, que aquí somos Marina y su hermano, en casa de sus padres, haciendo esta movida, claro, yo hablaba, y era para ellos, o sea, para él éramos gente de negocios, y entonces eso a mí me abrió muchísimo la mente, me abrió muchísimo la mente, en medio también estuve haciendo, me metí en una empresa, que era una franquicia canadiense de marketing, y ahí empecé a llevar un poco todo el tema y tal, porque la cogí cuando se estaba hundiendo, y yo tampoco tenía habilidades para rescatarla, y hasta que me salí del tema, la intenté medio reflotar como pude, y luego dije, yo me voy de aquí, que este barco se hunde, se hunde el barco, pero, sí, pero bueno, pero fueron como, yo ya en la carrera estaba haciendo cosas, como, entonces, ¿qué me pasó? Que yo pensaba que iba a ser como muy fácil, el término ahí, me pongo a currar y hacer cosas, y no fue así, realmente, me encontré en Madrid, me tiré siete meses haciendo entrevistas de trabajo, y nada, ¿por qué? Porque yo cogía, pues aunque sea que me cojan de administrativo, pero el problema era que decían, claro, pero ¿cuál es tu plan luego? Claro, ellos veían como lo que yo había hecho, y lo que quería hacer, y era como, de esta se nos va a ir en cuatro días, ¿para qué la vamos a meter aquí? y entonces un día me cansé, y vi lo de cajera, pero me dio pereza con rellenar el formulario, porque claro, había como que dentro del hipermercado, tú tenías que subir todo tu currículum, otra vez, no podías subir tú un currículum que tú tuvieses, pero rellenarlo entero, entonces yo dije, no voy a poner nada, porque paso, y me cogieron por eso, porque buscaban chicas jóvenes para la campaña de Navidad, como que no tuviesen grandes estudios, porque si me hubiese puesto todo lo que yo hacía, claro, ya no me habrían cogido, entonces como puse que no hacía nada, pues dije, vamos, poco más que sabías poner tu nombre, claro, puse como, creo que puse, es que no sé si llegué a poner lo que había estudiado, a lo mejor sí, pero a lo mejor dijeron, o sea, pero como que no tenía experiencia, buscaban gente que no tuviese experiencia, entonces yo, la parte de la experiencia no la rellené, claro, y bueno, ahí estuve un tiempo, y luego me renovaron y tal, y luego ya me fui, porque dije, esto no es para mí, porque en medio me había metido en una clínica de medicina estética, hacer marketing, estaba media jornada, y entre las dos cosas, al final me pasaba el día currando, y dije, yo me voy de aquí, ya que no, además, hay muy mal rollo en los, mi experiencia al menos, o sea, en mi experiencia, en ese sentido, hay muy, la gente que está en los hipermercados normalmente, yo creo que eso de la luz artificial ahí todo el día, a la gente le, le cambia el chip, porque yo decía, aquí está todo el mundo amargaísimo, y llevan aquí, lo peor es que llevan aquí como 20 años, y bueno, ya ha revolucionado un poco, como anécdota divertida, si te quieres reír un poco, yo me hice unas botas, vale, en aquella época, porque me compré unas botas tipo Panamayac, y yo soy muy fan de Mónica Naranjo, y había unas que había sacado en edición limitada, que era como con purpurina, plateada y rosas, y la punta así rosa, y tal, y total, que yo me fabriqué una imitación de aquellas botas, y yo me las ponía para ir al hipermercado, y cuando iba, había una encargada que me tenía en fila, y era como, Marina, esas botas, tápate, no sé qué, y ya, y todos mis compañeros me decían, están guapísimas, a mí me encanta, y siempre fui un poco así, o sea, creo que esto es un poco un reflejo de, de esa personalidad, de bueno, yo creo en esto, a mí me apetece tal, y lo hago, entonces como que, durante mucho tiempo me peleé, con querer encajar, conmigo misma, buscando encajar, hasta que aprendí, que había nacido para desencajar, ese es mi, que buena frase, que buena frase ahí, de había nacido para desencajar, o sea, esa, mira, esa puntátela para la web, ¿eh? Nací para desencajar, total, totalmente, claro, porque, oye, es que curioso, que mientras estuvieras haciendo la carrera, tuvieras un montón de trabajo, y al dejarla, desapareciera, ¿eh? Eran cositas pequeñas, no eran como de vivo, de esto, súper tal, pero eran cositas pequeñas, pero ya hacía cosas de marketing, y cosas que me, que estaban guay, lo que pasa, claro, como yo me quería ir a Madrid, pues en Madrid era como, bueno, yo cuando fui, cuando llegué a Madrid, me grabé un vídeo vestida de súper mujer, que esto lo cuento en mi web, que me hizo un amigo una camiseta, entonces yo me hice como súper Miller, se llamaba el personaje, iba con una capa roja, entonces me grabé un vídeo por las calles de Madrid, que me grabó un amigo, otro me iba echando fotos, y lo que hice fue como hacer una campaña de marketing de mí misma, entonces, yo daba unas tarjetas, que ponía, presume de conocerme, punto com, y era, no imagines lo que soy capaz de hacer, dame la oportunidad de mostrarlo, y entonces ponía, presume de conocerme, punto com, porque mi idea, era irme a la puerta del sol, montar como hay un chambao, y salir en las noticias, pero como, el problema fue, que, cuando yo iba a hacer esto, en aquel momento, entró la ley esta, en la que uno no se podía poner en la calle, sin licencia, no sé qué, no sé cuánto, una ley de estas, entonces, lo que hice con mis amigos, fue grabarme, no sé qué, montamos un vídeo, en distintos sitios, bueno, todo el vídeo, y luego lo compartí, a gente del mundillo del marketing, en internet, en aquel momento, que eran potentes, esta gente me recomendó, muchos de ellos, en plan, pues mira esta chica, lo que ha hecho, tal y cual, y ese vídeo me sirvió, porque yo lo ponía, como dentro de mis currículum, y los dos trabajos, que conseguí en Madrid, me dijeron que el vídeo, no les había gustado, pero estaba allí en la entrevista, y me lo contrataron, porque era como diferente, claro, el vídeo era, yo vine por la calle, me echaba fotos con gente, bueno, de todo, y entonces, hice un montaje, del vídeo, el vídeo en sí, o sea, yo no era por ese día, el impacto que iba a tener en Madrid, porque al final, te cruzas con gente, pero no era ese impacto, era el impacto, de usar el vídeo, era lo que yo veía, el potencial, entonces, cuando pinchabas en, presumideconocerme.com, que había un QR además, en aquel momento, pasa que la mayoría de gente, tampoco lo sabía usar, lo escaneabas, y se te abría una página, que en mi web, salía mi currículo, en el formato de infografía, poniéndome como marketing, y bueno, eso fue mi idea, para hacer una campaña, de marketing de mí misma. Bueno, pero eso está, pero eso está guay, porque tú durante la carrera, ya hacías cosas, aunque fueran pequeñas y demás, y ya nada más salir, empezaste a hacer movidas, para que la gente dijera, ostras, esta tía. Ahí estábamos en plena crisis, creo que, claro, era 2008, creo. No, sí, no, yo terminé la carrera, en 2000, espérate, no, 2018, perdona, 2018, era, y entonces yo, claro, había terminado, yo me fui a Madrid, en 2015, y, claro, fue, estábamos en plena crisis, porque recuerdo, que en aquella época, era como de, si consigues un trabajo fijo, es como, hostia, es lo más de lo más, era como, y entonces, fue esa época, claro, yo monté el negocio, como en 2018, creo, sí, empecé, o sea, yo en 2015, empecé a Madrid, 2017, 2018, monté el negocio, ya, pero fue eso, que al final, te das cuenta, que era como de, hostia, nadie tenía trabajo en aquella época, entonces era muy difícil, conseguir trabajo en ese momento, bueno, como casi siempre, desde, que yo tengo uso, ahora, ahora es súper fácil, ¿sabes? O sea, en el 2018, era difícil, y ahora, igual, o sea, yo creo que no ha cambiado nada, pero bueno, y una cosa, ¿por qué, Mille? Uf, tiene dos lados, uno es, una parte profunda, te cuento, y luego te cuento la parte empresarial, ¿vale? Bueno, primero parte todo de la flipada, que yo siempre dije, que el día que diese conferencias por el mundo, quería que la gente se acordase de mí, porque como yo nunca he tenido aspiraciones normales, pues bueno, pues era una flipada mía, y luego, siempre he pensado que nuestros padres, al final, nos ponen como nuestro nombre, nuestros apellidos, es decir, nos dan nuestra identidad, y yo dije, vale, pues hay una parte, que me dieron mis padres, que vale, es mi nombre, pero mi apellido, y quien decido ser, lo elijo yo, es como, entonces era como de, está esa parte y la otra, y luego, siempre he creído mucho en la mentalidad de emprendimiento americana, no en otra, por ejemplo, pues en temas de sanidad, o otras cosas, pues no estoy en acuerdo con ellos, pero, sí que en la mentalidad de emprendimiento, sí, y por, por cómo conciben el fracaso, por cómo, qué mentalidad tienen hacia hacer cosas, y, y entonces me pareció una buena idea, cogí la lista de apellidos más comunes de Estados Unidos, vi cuál me molaba con mi nombre, y dije, esta voy a ser yo. Miller, ¿no? o sea, claro, MM, Marina Miller, bueno, además sonora, o sea, en plan sonoro, suena guay, eso lo dije, dije, pues a mí me suena bien, y para adelante voy, ¿y la otra? ¿la otra qué? La otra parte, has dicho dos versiones. te la he contado la primera, la de nuestros padres. Ah, vale, vale, vale. Como la identidad que nos dan nuestros padres, esa es la otra parte, como el, el lado más emocional de, yo elijo quien quiero ser una parte de mí. Qué bueno, no, no, pues está, la verdad que está muy bien, así pensado, es, sí, es disruptivo también, es algo que no, no me había planteado yo, porque los apellidos vienen así, pues te gusta bien, y si no, excepto los padres, ¿no? Que ponen ahí el típico, leyendas estas de, dolores fuertes de barriga, ¿no? Y cosas así que ponen a, a sus hijos para que ya, que digan, me cago en la leche, ¿no? Armando casas. Mira, yo una vez estuve, estaba en el médico en Madrid, aquello fue mítico, ¿eh? Y de repente, yo estaba, creo que estaba para el neumólogo, por el tema de la alergia y tal, y entonces había allá al lado el cardiólogo, y de repente sale una tía en la puerta del cardiólogo, y llama a una mujer y dice, por favor, corazón contento. Mira, yo lloraba de la risa, decía, no puede ser que vaya al cardiólogo corazón contento. O sea, es que era como de, tío, ¿dónde está la puta cámara? O sea, ¿dónde está? Por favor. No, y era una mujer latina que se llamaba corazón contento, y ya está, y iba al cardiólogo. Qué bueno, ¿no? Corazón contento, mira, esa, esa, esa es buena, ¿eh? Ahora me gusta lo que has dicho de los americanos y demás, el tema fracaso, emprendimiento y demás, y ¿por qué en España no cogemos esa parte? ¿Por qué si en España eres un fracasado, eres un pringado? Y en Estados Unidos eres, pues, mucho más top, ¿no? Yo creo que es un tema cultural grande, aparte aquí tenemos como megapotenciada la cultura de la envidia, y me parece muy preocupante, yo estoy intentando hackear eso en mi cabeza, ¿eh? Porque siempre... ¿A ti te pasa? ¿Eh? ¿A ti te pasa tener envidia? Sí, me pasa como, sí, por el tema cultural, al final está muy arraigado en nosotros, es lo que escuchamos, en nuestro entorno, en todo, todo el tiempo. Tú ahora mismo ves a un colega, que a lo mejor tiene un casoplón, o tiene un cochazo, o tiene yo qué sé, y lo primero que piensa la gente es, ¿esto es porque, pues, es de la droga, o es porque sus padres tenían dinero, o es porque le ha tocado la lotería? Fíjate, o le ha tocado la lotería, o sus padres tenían dinero, o es un chorizo, o ha estafado a gente. Sí, Pero nadie se va con esa persona a decirle, ¿cómo lo has hecho? Nadie, o sea, lo primero que hacemos es, tiramos por tierra, lo que, cómo lo haya conseguido, porque no puede ser mérito suyo, porque si asocio que eso es mérito suyo, quiere decir que yo soy un incompetente. Eso es lo que me estoy diciendo, ¿no? Entonces, como yo no quiero decir que soy un incompetente, él ha tenido que tener suerte, porque yo, yo no soy menos. O sea, entonces, claro, te das cuenta que, en cambio, en Estados Unidos, son más curiosos en eso, como de, a ver, este tío que hace tal, voy a preguntarle, cómo lo ha hecho, voy a tal, y aquí somos como mega envidiosos, o sea, mi padre siempre me ha dicho, la envidia es el deporte nacional, o sea, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy intentando cambiar eso, porque hay una parte que no es real, que yo lo haya cambiado de, no, porque está muy arraigado en todo lo que hemos visto, en lo que nos han contado, entonces, por ejemplo, mi padre tenía un taller de coches, durante una época, después hizo otras cosas, pero, y, y mi padre me decía, claro, él se compró un coche bueno, y mi padre no lo llevaba al taller, porque decía, si yo enseño, esta es su creencia, que a lo mejor ni siquiera es real, ¿no? Pero decía, es que si yo llevo mi coche, como mis clientes ven, como que a mí me va bien, y ya no quieren venir al taller. Fíjate. Claro, entonces es como, que no vean, como mi éxito, por así decirlo. Y en cambio, luego, por ejemplo, es verdad, que yo en mi trabajo, es un poco al revés, porque es como que eres de marketing, tienes que mostrar todo el rato, lo bien que te va, y los mega resultados que tienes, y toda esa parte, ¿no? Y también, busco un poco hackear eso a veces, de decir, y si, y si no juego a esto, ¿qué pasa? Claro, pero, es una línea bastante delgada, en el sentido de que, claro, en el marketing, yo no sé, yo es que estoy cansado de ver a gente que, eso, que si el Lambo, que si no sé qué, que si el, el casoplón, y que, y demás, y venden ese mensaje, y en el fondo, yo veo a mucha gente que dice, mira, a mí cómo me va bien, porque he hecho esto y lo otro, y tú eres un pringao, compra mi método, y te va a ir igual. Y eso tampoco funciona, yo creo que tampoco funciona así, ¿no? Porque, que de hecho, que yo veo a mucha gente que dice, mira, yo hago esto, 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 y me he forrado. Hazlo tú, y si no eres tonto. Y tú te compras el curso, y lo haces, y no te funciona, y entonces dices, madre mía, yo debo ser idiota, porque no tal, y viene la envidia, viene esto, viene lo otro, ¿no? Claro, pero son dos cosas diferentes, porque por un lado es, no siempre que alguien vende formación, o vende algo que le ha funcionado, tiene por qué ser mentira, o sea, tiene por qué ser engañoso, no tiene por qué, porque esto es como la gente que dice, no, si te va bien, o sea, hay alguien que vende cursos, y vive de ello, y dice, no, es que claro, y digo, ya, pero es que a lo mejor, yo por ejemplo, me tiro años dando servicio, ya no me sale de la nariz de dar servicio, y eso no significa que lo que yo enseñé en una formación no funcione, pero siempre tenemos como el discursito este fácil de, no, si no está dando servicios, es que no es bueno, no, es que no tiene nada que ver, que bueno, yo aparte hago unas cosas, y hago también otras cosas, para mí y tal, pero bueno, fuera de eso, es como, son discursos que no son así, o sea, yo puedo coger y creerme a una persona, pero es que también ponemos como toda la responsabilidad en el otro lado, quiere decir, yo tengo que tener pensamiento crítico a la hora de elegir una persona, entonces, si tú me has engañado, hay una parte que es culpa tuya, pero hay una parte que es culpa mía, porque yo me dejo engañar, o sea, porque es como, claro, yo veo, todo el que ve, dinero rápido, a mí todo lo que me venden, que es dinero rápido, fácil y sin esfuerzo, ya no me lo creo, entonces, me da igual que me enseñes, que me muestres, que me cuentes, y me ha pasado con gente que me ha recomendado hacer ciertas inversiones, cosas tal, yo no las he visto claras, y luego han tenido problemas ellos, y me han dicho, mira, al final, y digo, si es que, o sea, hay una parte que es responsabilidad de la persona, entonces, tú también me puedes enseñar 20 lambos, me puedes enseñar, cómo vives, me puedes enseñar lo que sea, pero si a mí eso, no me hace sentido, no te lo voy a comprar, y si yo decido comprarte, lo estoy asumiendo un riesgo, entonces, el problema es que, ahora la responsabilidad siempre la ponemos en el otro lado, como de, no, es que este, ha llegado, me ha vendido, con esto gana un montón, y me ha estafado, y entonces, sí, te ha estafado, pero que una parte de la estafa, es que tú has accedido, viendo que era algo, bastante ilusorio, porque, no, no existe ninguna forma, de hacer, o sea, es que no existe, de hacer dinero rápido, sin esfuerzo, momentáneo, pero tú, pero tú, sistemas más rápidos, o sea, hay sistemas más rápidos. Claro, pero mucha gente, mucha gente hace eso, ¿no? Mucha gente dice, mira, mi sistema de, y le funciona, pero, como dices tú, Álvaro Sánchez lo decía, dice, hay gente que merece ser estafada, o sea, porque así espabila, y de la hostia que le dan, dicen, me cago en la leche, ¿no? Y ahí es como hacer click, pero ha necesitado darse esa leche, pero veo muchos mensajes así, pero también tiene razón de que nos gusta, bueno, la envidia, y el no reconocerlo, ¿no? La culpa. Claro, porque es como, hostia, pues, esta persona me ha vendido que esto iba a ser mágico, que yo no digo que, ¿sabes lo que pasa? Que este tipo de estrategias usan partes de manipulación de, yo cojo, le vendo esto a 100 personas, le funciona a dos, yo cojo a estos dos, porque esos dos pueden tener un escenario parecido al mío, pueden tener habilidades parecidas a las mías, ¿ok? Y lo que hago es remarcar esos dos casos de éxito, entonces todos los demás se sienten idiotas por no haber conseguido eso, y lo que hacen es que encima tú te sientes el tonto de la clase, entonces no lo vas a decir, porque es como, hostia, si esto parece que a todos les ha ido bien, porque a lo mejor a dos, a cuatro, lo que sea, no paran de mostrarlo, digo, hostia, yo seré el único que no le ha funcionado, entonces no lo vas a decir, y en eso se apalancan un poco, pero es que estafa ha sabido en toda la vida, porque forma parte de esa avaricia que tienen muchos humanos, de esa parte de envidia, la avaricia de querer tener más que otro, de toda esta parte dominada por la envidia al final, porque mira, leí un estudio súper interesante que decía, que había un grupo de empleados, o sea, tú tenías un empleado y tenía un sueldo, que para él era suficiente y estaba súper contento, pero en el momento en que ese empleado veía, por casualidad, por lo que sea, tú le mostrabas que el resto, que había gente en su empresa que ganaba más que él, automáticamente era infeliz, solo por conocer esa información, y el otro día se lo compartí a un profesor de tenis que tengo, y me dijo, pues te puedes creer que a mí me pasó, porque yo me di cuenta al ver las nóminas de los otros, que había otro que ganaba más que yo, y en ese momento empecé a cabrear. Fíjate, o sea, estando totalmente feliz, de repente ver que alguien gana más y decir, ostras. Te sientes peor, porque es como, hostia, entonces ya entra esa comparativa, esa parte de envidia, por eso las redes sociales han hecho que haya en verdad, o sea, tienen muchísimas cosas buenas, no las voy a demonizar, porque no soy de esta gente que lo demoniza, pero sí que hay una parte, que lo que han potenciado es eso, la gente muestra lo mejor de su vida, y a ti te nace la envidia de, hostia, mira este dónde vive, hostia, este dónde viaja, hostia, este lo que haces. Tú a lo mejor antes vivías en tu pueblo tan feliz, con tus amigos de toda la vida, haciendo lo que te da la gana, y de repente ves que hay cuatro gente que conoces, que están viajando todo el día a Bali, y automáticamente tú te sientes peor, pero es que a ti a lo mejor no te apetece ir a Bali, pero tú ya quieres ir a Bali, porque esa gente va a Bali, o sea, es como, ya está. Sí, sí, te entiendo, bueno, es como, tienes una cosa, y de repente otra, pues yo tengo esto, ostras, pues lo quiero, y como no lo tengo, me siento mal, es curioso, pero claro, las redes explotan lo que ellas quieran, el rol de algoritmos y demás. El problema es que pensamos que es el algoritmo, pero el algoritmo solo potencia lo que nosotros vemos. Claro. Es decir, los responsables del algoritmo somos las personas, no es el algoritmo. Sí, pero tú no crees, pero a ver, tú no crees que el algoritmo, claro, ya es tan perfilado, que te enseña solo lo que sabes que te va a gustar, porque te tiene más enganchada, te tiene más enganchada. Eres tú el que te paras. Claro, sí, sí, no, está claro. Él te va a gustar lo que tú ves, el problema es lo que tú ves. Claro, yo hay veces que digo, vale, este tipo de contenido no quiero que me lo recomiende, no voy a ver, lo paso, no quiero, y bueno, y cada vez consumo menos redes, la verdad, porque no quiero entrar en esa modalidad, me doy cuenta de que al final, incluso conozco a muchos creadores, que están utilizándolas simplemente para compartir contenido, y ni siquiera las consumen apenas ya, muy poco tiempo. Claro, porque crees que hay mucho ruido, cada vez más. Creo que genera mucha insatisfacción, esa es la verdad, creo que nos genera mucha insatisfacción, porque por eso de la comparativa, es decir, si yo estoy feliz con mi vida, en el momento en que veo otras formas de vivir, por un lado me anima a evolucionar, pero es que a veces no, o sea, no creo que estar evolucionando, esto de conseguir tu mejor versión todo el tiempo, no creo que tampoco nos haga felices. Claro, eso potencia, o sea, a ti la envidia normalmente potencia, que tú, bueno, hay gente que se queda en la rabia y frustración y no hace nada, a perfiles como el mío somos de, esa envidia a mí me potencia, de decir, oye, pues yo quiero llegar ahí, sé que existe esa posibilidad, esto a mí me ha servido muchísimo, ahora cuando veo a alguien, esto lo he tenido que cambiar, cuando veo a alguien que está consiguiendo algo que yo quiero, en vez de verlo de él lo tiene y yo no, que antes incluso me cabreaba por no saberlo, o sea, que esto es como muy heavy, o sea, todavía algo que tú sabías, que yo descubría y me cabreaba por no haberlo sabido antes, es que es muy loco, o sea, es muy loco, y entonces, claro, ahora yo cojo y veo a esa gente y pienso, hostia, existe esta posibilidad, si yo no hubiese visto a gente dedicándose a vender formación online, a ganar pasta y a vivir de ello, yo nunca habría sabido que existía esa posibilidad y nunca la habría hecho, esa es la parte positiva, ¿vale? Nunca la habría hecho. ¿Qué sucede? La parte negativa es cuando alimentas eso de forma excesiva y llega un momento en el que siempre estás en la carencia de el otro tiene y yo no tengo, o sea, en vez de ver nunca lo que has conseguido, siempre estás viendo lo que te falta, y más, cuando eres un emprendedor y eres ambicioso, tendemos a esto, como a ver lo que nos falta, no lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que a mí este discurso de ser tu mejor versión, consigue más, haz más, gana más, llega un punto en el que digo, yo he seguido ese camino y lo que he encontrado es un gran vacío. Sí, gran vacío, ¿por qué? Porque ves que nunca llegas o porque nunca estás contento. Porque es como una droga, porque al final dependes de conseguir nuevas metas para sentirte valioso y deberías sentirte valioso sin necesidad de eso. No es lo que haces, es desde dónde lo estás haciendo, para mí. Y yo estoy en ese trabajo interior de cambiar ese desde dónde, porque me doy cuenta que yo he hecho hasta ahora conseguir, 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 voy consiguiendo, entonces de cara al exterior tienes éxito, de cara a ti, o sea, tu autoestima y tu seguridad va subiendo, aunque a veces hay cosas que no te salen como quieres, como a todos, o sea, yo a mí no me sale todo perfecto ni nada de esto, pero hay un punto en el que en ese proceso yo me he dado cuenta de decir, es que a lo mejor yo no quiero jugar a esto. Ya. Porque veo que no me ha hecho, o sea, hay un punto en el que cuando tú ya tienes dinero para cubrir todo lo que necesitas, yo voy a una tienda y no tengo que mirar cuánto cuesta algo, ¿vale? Y otra cosa es que si decido que quiero gastármelo o no, o porque no me interesa o lo que sea, pero ya no me afecta mi economía de no voy a poder luego comer si me compro esto, ¿no? No. Cuando llegas a ese punto o empiezas a darle sentido a lo que haces más allá de esa meta para validarme, que ahí se queda muchísima gente atrapada, yo veo a muchos emprendedores de ya le he montado otro proyecto y ahora otro y ahora no sé qué y ahora no sé cuánto y estoy como todo el rato ocupado para para sentirme valioso, ¿no? Pues para mí ha sido esa parte de hasta hasta dónde quiero. Entonces, yo soy un poco la anti digamos la anti millonetti por así decirlo porque hay un punto en el que siempre siento que no sé hasta si me compensa. ¿Sabes? Claro, pero eso yo creo que es algo que lo hemos estado hablando a lo largo de la entrevista y que está muy arraigado en nosotros. Primero, que somos envidiosos. Segundo, que yo creo que nos suele pasar que no somos nada ambiciosos porque yo también vi alguna vez que tú se haces la pregunta de venga, si te toca la lotería ¿cuánto dinero querés que te toque el euro millón, por ejemplo? ¿No? Y la gente a lo mejor dice por 10 millones o 30 millones y claro, luego otra dice ¿y por qué no dices como Amancio Ortega o como fulanito? ¿Por qué dices 10 millones y no dices 10.000? ¿Por qué? O sea, imagínate que no hay límite y inconscientemente calculas tu nivel de vida y dices 10 millones y vivo como un rey y dices ¿y por qué no pides 50.000? O 60.000? O sea, todo, lo quiero todo porque no eres ambicioso pero claro, luego a ti te pasa que has llegado a ese top y dices ¿para qué quiero más? Igual que yo, yo el otro día estaba escuchando a gente que estábamos ahí en el máster va, pues yo gano esto, yo gano lo otro y digo madre mía, yo gano esto y en tres años digo hasta luego ya quiero vivir tranquilamente ¿no? Para mí, el no hacer nada no es una opción. Claro, no, pero no, no, no te digo no hacer nada o sea, me refiero dedicarme a otras cosas pero que me gustan o que no me implican estar a lo mejor en la vida del emprendedor o del teletrabajo y luego dices madre mía, llevo 15 horas al ordenador pero y me gusta ¿no? Y no me da, tú a lo mejor estás en otro nivel ¿no? Y has dicho mira ya no necesito mirar la cuenta cuando vaya a un restaurante con tu mujer y te dice mira, pide lo que quieras te da igual y hay gente que diría no, es que quiero más, quiero más. Claro, yo ahí es donde calibro el sí, o sea, no creo que haya que renunciar a querer más, está bien querer más pero el problema es que yo veo a mucha gente atrapada en la infelicidad por cómo lo están haciendo es decir, una cosa es que yo esté abierta a querer más y que ese más sea un resultado de las cosas que voy haciendo porque me molan porque tal porque lo disfruto porque tal pero muchas veces se vuelve al revés es como esa meta es tu obsesión esa meta económica en este caso no es una meta de impacto no es una meta de estoy haciendo esto que me parece un proyectazo que va a tener algo súper chulo no es meta económica que es lo que tiene la mayoría y el problema es que vives frustrado si no llega o sea al final eso es lo que genera normalmente frustración y si haces eso solo por dinero yo empecé por dinero como todos pero llega un momento en el que cuando llegas a cierto dinero ya no hay o sea más dinero no te produce más satisfacción yo hay un mes que facturo 15.000 y otro me facturo 20.000 y emocionalmente me siento igual no hay diferencia en cambio de 0 a 5.000 sientes mucho o sea claro sabes lo que te digo y eso es así es real o sea yo cuando no tenía nada 5.000 me parecía la puta hostia ¿vale? entonces ¿qué pasa? que luego ahí te das cuenta de que o empiezas a darle un resignificado a lo que estás haciendo para que para ti tenga sentido o llega un momento en que se ve yo he visto a mucha gente llegar a la cima y pirarse o dedicarse a otra cosa o cambiar por completo el negocio y eso pasa por ese sentimiento de vacío porque es como vale yo me he propuesto estas metas las he conseguido ¿y ahora qué? porque hemos ligado nuestra valía personal a esos resultados entonces como si consigo soy feliz si no consigo puta mierda y es como ya pero ahí o sea yo estoy en este punto que a lo mejor habrá gente que está en otro punto y esto no lo entienda o no lo comparta o da igual en plan yo aquí comparto mi visión y punto pero es como yo tengo la sensación de que hay como dos bandos obviamente el que está luchando por salir adelante que se lo va a hacer por pasta y va a buscar la manera luego hay un grupo que se sienten vacíos porque es como hostia he llegado aquí ¿y ahora qué? es como vale o ya me he cansado de hacer esto o me aburre o claro también optimizas yo antes tenía que trabajar 15 horas como tú y yo ahora trabajo 3 días a la semana claro porque he optimizado mucho pero porque yo he elegido tiempo hay otra gente que es otro grupo que en vez de haber hecho como yo lo que estaría haciendo es no no yo trabajo como tú los 15 días y lo que hago es este negocio lo multiplico por x o monto distintos vías de negocio más y sigo en la misma rueda para ganar en vez de 15 o 20 pues ahora quiero 100.000 euros al mes imagínate ya entonces pues 100 100 al mes tal pero muchas veces ves a esa gente y yo no los veo más felices es que yo yo lo que mido es vale hay gente que gana más dinero hay gente que gana menos dinero hay gente que tal pero yo me fijo en las personas que son felices a las que yo siento felices no que ellos me digan que están felices a las que yo siento que están tranquilos que hablas con ellos y tienen buen buen flow que dices tú esta persona está como satisfecha sabes que tú hablas con esa persona y dices y normalmente a los que veo en el bando de atrapados haciendo más más negocio porque no porque yo soy un crack es que además tengo uno en la mente que es como no porque yo soy tal y entonces es como no no ahora estoy hablando de este proyecto y el otro y el otro y el otro y el otro y digo y qué carencia interior tienes tú tan grande que estás intentando llenar que a mí a mí eso me hace gracia porque yo bueno ya he dejado de seguirlo veía uno que no voy a decir el nombre que súper que si mi coche que si mi Rolex que si no sé qué que si no sé cuánto soy rico tú eres un pringao y todos los días ser súper orgulloso de que a las 4 de la mañana ya está trabajando y haciendo cosas y yo por ejemplo digo para mí eres un pringao digo yo para mí ser rico sería levantarme a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana y estar tan tranquilo bañándome o lo que sé luego voy a hacer un rato algo con el ordenador pero esa es mi vida tengo mis bienes pero me levanto a las 4 esa es mi vida o sea mi vida es la que has descrito de no tengo despertador hoy me he puesto por si llegaba tarde para hablar contigo normalmente tampoco tengo horario elijo cuando me apetece trabajar en plan soy muy disciplinada porque esa tiene la parte de que tienes ciertas cosas que cumplir y tú luego te organizas pero yo a veces que digo pues hoy no estoy motivada lo hago mañana bueno pues ayer trabajé media hora que estoy leyendo para mí ya eres rica ganes ganes 20.000 15.000 o 2.000 o sea si haces eso yo para mí ya eres millonaria porque yo creo que lo que más valor es el tiempo o sea el tiempo de estar haciendo lo que dices tú me pongo a ver una serie y lo que digo bueno yo estaba viendo una serie ahora y digo ostras que María tengo que la entrevista ¿sabes? pero eso sí no todo soy millonario pero estoy a las 4 de la mañana aquí con un Excel mirando números porque voy a hacer no lo sé es el sentido que que no le veo pero bueno otro día hablaba con una persona y se sorprendió y dije esto lo tengo que usar en mi narrativa de venta porque fue como yo le dije yo siempre puedo quedar mañana y esto me dijo eres rica eres rica claro esta persona tenía un negocio mucho más grande que el mío muchísimo más grande esta peña que mueve millones tal mucho más grande pero tiene la agenda ocupada de un montón de cosas que tienen que hacer tiene un montón de obligaciones yo eso no lo tengo mis obligaciones me las pongo yo y normalmente ni siquiera me pongo muchas porque no me gusta sentirme atada mañana tengo esto y no sé qué y no sé cuánto y pasado esto y esto y esto mis hermanas normalmente mi calendar está bastante vacío o sea yo luego voy haciendo y es verdad que trabajo rápido entonces hay días que sí que me puedo pegar un día que me tiro 12 horas de voy a sacar todo este trabajo y lo saco pero luego a lo mejor al día siguiente no hago nada bueno pero pero está está genial pero mira vamos a hablar ahora un poco del curro bueno no antes de nada crees que antes de cambiar crees que es importante ir al psicólogo para tratar un poco todos los temas como has dicho tú de mentalidad de miedo de inseguridades yo he invertido muchísimo en desarrollo personal he trabajado con coach he hecho programa he hecho terapias he hecho de todo porque me he leído libros de desarrollo personal o sea yo solo leo libros de desarrollo personal y de negocios básicamente es mi lectura y para mí ha sido una parte fundamental porque ahora me doy cuenta o sea la importancia de controlar tu mente y de saber por qué haces lo que haces y de cuestionarte y por eso yo he llegado a esa reflexión de hasta dónde quiero o sea hasta dónde estoy dispuesta a hacer cosas para ganar más hasta dónde y yo cuando se trata de sacrificar mi estilo de vida pues hay muchas veces que no me meto y digo no ¿podría ganar más? sí ¿estoy dispuesta a hacer lo que hay que hacer para eso? no quiero claro bueno pues y esa es mi decisión habrá gente que decía otra cosa esa ha sido mi decisión no yo también yo cada vez leo mucho más desarrollo personal y historias que no no marketing que siempre leo también pero es verdad que me enfoco cada vez más en eso veo que es fundamental una vez que estás ahí bien de aquí todo lo demás fluirá mejor o peor pero fluye ¿no? entonces es un poco es un poco así ahora bien vamos al marketing y demás un poco ¿con quién te formaste tú? aparte de marketing tal luego empiezas a leer cursos de gente yo que sé copies que si Rabravo que si monje americanos mucho antes yo llevo desde 2010 claro no no pero tú por ejemplo te buscas yo creo que tú miras mucho otros modelos aparte del americano el brasileño te gusta mucho ¿puede ser? a ver tengo un investigador que me investiga los embudos de Brasil entonces se me dedica a investigar todo y sabe portugués entonces me investiga todo lo que hacen en Brasil investigamos a gente americana yo empecé siempre he sido muy autodidacta entonces empecé siguiendo a un tío que hacía como una comunidad de emprendimiento que se llama Isra García que ahora no está como muy activo pero era un tío que hacía cosas como muy rompedoras y empecé como a seguirlo me abrió la mente sobre los negocios online luego vi a los típicos del marketing online empecé a seguir a todos o sea yo vi las primeras ponencias de Vilma Núñez de Víctor Martín cuando estaban empezando y yo estuve 10 años observando a gente 10 años yo daba servicio pero estuve solo observando qué hacían qué es lo que vendían cómo lo vendían para ver qué quería hacer yo porque yo en aquel momento no tenía claro qué quería hacer yo entonces no terminaba de conectar con las propuestas de venta de ninguno y cuando apareció Irra Bravo fue como de este tipo de lenguaje si me encaja porque yo antes había hecho cositas como correctas pero yo nunca fui correcta y con mis clientes yo nunca era correcta o sea yo hablaba normal y tal y era como y creo que Irra fuera de una parte de abrirme la mente en ese sentido pero no me he formado he comprado no he comprado muchos cursos ni he pagado mentorías así grandes ni nada contraté a una consultoría a un chaval que al final acabó siendo como un poco es que ni siquiera fue una mentoría pero bueno tuvimos ahí un poco de contacto y tal hice un lanzamiento y ahí fue cuando facturé mis primeros 12.000 euros en 6 días contratando una consultoría sí que me ha gustado siempre más como coger consultorías con gente top y que me diesen su punto de vista sobre lo que yo necesitaba en ese momento pero formación he ido haciendo formaciones de manera autodidacta otras cosas me las he inventado aprendo mucho también observando es decir muchas veces no necesito que alguien me explique cómo hacer una landing sino que yo analizo su landing y sé lo que ha hecho entonces como he aprendido mucho así ahora en esta etapa es cuando más estoy invirtiendo en formación porque me he dado cuenta de que como ahora necesito hacer o sea yo antes me esforzaba mucho mucho esfuerzo mucho esfuerzo mucho esfuerzo y ahora he aprendido a forzarme mejor entonces lo que hago es me formo mucho y como mi negocio va funcionando lo que hago es valorar opciones y actuar más estratégicamente como de vale primero dejo que se me enfríen las cosas antes no dejaba que se me enfríase soy muy de acción y de acción muy rápida entonces yo veía no sé qué idea y pum al día siguiente claro entonces siempre tenía trabajo porque es como ahora he visto no sé qué entonces al día siguiente ya estoy haciendo montando eso lo monto lo tal ahora he visto estos otros bum me pongo a hacerlo tal siempre está valía ahora es como he visto esto puede ser interesante voy a dejarlo reposar unos días y si después de esos días creo que sigue siendo interesante que mi mujer siempre dice la frase de cuando la emoción sube la inteligencia baja vale entonces como claro entonces como vale yo me espero a que la emoción me baje y digo vale esto lo veo tal entonces si lo veo ya del todo voy a por ello pero ya no voy como con esa urgencia también antes me dedicaba mucho tiempo a crear cosas y ahora entendí que hay que dedicar mucho tiempo a vender no solo a crearlas que eso es lo que le pasa a mucha gente es como tiene la pasión de creo esto muy chulo no sé qué me meto ahí cuando creo algo hago un poquito de venta y si no funciona creo otra cosa esto lo veo todos los días y es como no tienes que darle el tiempo suficiente para que venda tienes que darle el tiempo suficiente para interiorizar que eso funcione que tal darle una vuelta a lo mejor el discurso hay que cambiarlo hay que cambiarla por vuestra tal pero no puede ser automáticamente cuando hace un poquito de intento como no funcione cambiar a otra cosa porque eso es lo que hace que no funcione mira justo justo hoy he visto un post de Iván Lanchazo que hablaba de que uno de sus libros favoritos era el del creador de Nike porque dice que ahora se vende la moto de que es súper fácil pivotar en internet si esto no funciona me voy a otra cosa que es lo que estás diciendo tú y sin embargo Phil Knight fue y cinco o seis años sin parar sin cobrar sin ganar un duro hasta que salió eso más constancia que no decir esto no funciona ahora otra esto no funciona ahora otra yo he sido muy constante y yo me he dado cuenta yo empecé a tener resultados después de varios años siendo muy constante y vas viendo como pivoto por aquí esto no el otro me empieza a funcionar un poco lo otro tal vas así he probado muchas cosas distintas he vendido casi de todo en internet y hasta que encontré también que me apetecía a mí porque no solo lo que puedo aprender sino yo por ejemplo di mentorías pero las mentorías implicaban sesiones o sea toda mi agenda llena de sesiones con gente de reuniones entonces eso era contrario a esa agenda que yo quiero en la que elijo que hacer cada día y era como hostia es que estoy atrapada aquí quedando con gente para con este tal con el otro tal y al final era toda la agenda llena de eso y dije yo no quiero un modelo de negocio así pero entonces lo que dices fue cambiarlo pero al final te vas dando cuenta de que tienes que encontrar como tu lugar claro pero bueno hiciste la membresía entonces o sea es algo como muy escalable pero que también en el fondo también no hago productos sueltos que voy sacando sí eso eso lo veo pero que por ejemplo el modelo híbrido para mí me ha dado mucha paz yo lo recomiendo siempre a ver la membresía tienes que tener ya audiencia yo no tenía una gran audiencia pero ya tenía un poco en aquel momento tenía como mil o mil y pocos suscriptores en mi lista como estables entonces yo decía bueno si me la cogen unos cuantos y me saco mil euros ese era el primer objetivo era si me da mil euros al mes ya me compensa como para estar creándola luego al principio tenía poca gente que esto la gente no nunca lo cuenta yo al principio tenía poca gente pero no la de lo que hace la gente es cuando tienen poca gente la quitan yo me quebré la cabeza durante un año para hacerla crecer tengo que encontrar la manera de que crezca de que crezca de que crezca me estuve peleando con una cosa otra 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 y al año hice una estrategia y dupliqué el número de socios pero fue creciendo de forma gradual 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 y luego hice una estrategia y dupliqué pero al final era como buscas la parte de estabilidad de la membresía es lo más estable y lo menos rentable al mismo tiempo cuando tú vendes una formación suelta es mucho más rentable generarse un pico de caja mucho más alto lo bueno que tiene la membresía es que a ti te da por un lado paz mental y por otro lado te hace poder invertir en ciertas cosas porque tienes previsibilidad de ingresos más o menos por eso va a dar todo el mundo de baja mañana y luego también si lo combinas con productos que vayas sacando sueltos yo lo que hago es que a los miembros de mi membresía le doy un descuento normalmente entonces también aumentas por un lado que esa gente te vuelva a comprar y por otro lado hay una parte psicológica o sea es más difícil que alguien entre en una membresía que en un pago único porque psicológicamente hay un compromiso eso no quiere decir que esa persona realmente se puede dar de baja en un mes pero psicológicamente tú no te apuntas para darte de baja el mes que viene psicológicamente entonces tu decisión es como que hay una mayor fricción más barrera porque es como hostia tengo que asumir que esto va a ser como todos los meses que a lo mejor no es todos los meses pero cuando tú te apuntas lo estás viendo así ¿no? entonces ¿qué pasa? que tiene más fricción pero la gran diferencia es que tú si sacas productos sueltos yo cada vez que los saco tiene que encajar que el producto te encaje que te encaje en ese momento que en ese momento tengas dinero para pagarlo y tengo que estar convenciéndote cada mes de que tomes esa decisión cada vez que lanzo ese producto lo bueno que tiene la membresía es que yo te he convencido una vez y el resto no te tengo que estar convenciendo cada mes se hace solo claro el otro día hablaba con un alumno en el evento que nos vimos tú y yo y me hizo mucha gracia porque le digo me dijo pues yo fíjate que estoy en tu membresía hace tiempo pero últimamente no la miro y le digo pues algo estaré haciendo mal digo porque si no estás consumiéndola algo estoy haciendo mal porque yo me lo curro además yo vendo las lecciones cada semana les mando un email y me dice bueno que yo les llamo collejas y me dicen bueno o algo estás haciendo muy bien porque sigo ahí y te pago y no lo veo que dijiste vale también es verdad también es verdad era como pero es verdad que la parte de la membresía yo creo que combinada con lanzamientos puntuales es un modelo de negocio que nos cubre un poco esa necesidad mental porque al final tenemos que tener una cosa clara nosotros en nuestro día a día nos cobran las cosas por meses tú pagas la luz mensual si tienes una hipoteca pues hipoteca si tienes un alquiler alquiler el agua el teléfono todos son gastos mensuales entonces nosotros vemos la vida a nivel mensual ¿qué sucede? que tú haces un lanzamiento y ganas una pasta y si tienes el perfil de acumular guay porque dices vale pues esto luego me lo voy a ir gastando mes a mes ¿cuál es el problema? que tienes que tener mentalidad que esto hay gente que lo lleva súper bien o sea y yo los admiro un montón que son que tienen esa resistencia mental a que luego hago un lanzamiento y y sabes que tiene que funcionar para poder cubrir los siguientes meses pero claro la presión es mucho más alta la rentabilidad también es mucho más alta y yo creo sinceramente que ganamos el dinero o sea conforme o sea cada uno consigue que su negocio avance según a la altura que está él mentalmente para soportarlo la vida nunca te manda nada que no puedas soportar entonces es como muchas veces queremos una meta mucho más grande de lo que estamos preparados yo reconozco que yo he creado un modelo de negocio que esté adaptado como a mí a lo que yo soy capaz de soportar yo por ejemplo no soy buena o no me considero buena o no lo he trabajado gestionando equipos entonces ¿qué pasa? que yo no me veo con un negocio que tenga un crecimiento tan grande como para yo necesitar estar trabajando a un montón de gente por debajo que a lo mejor es una limitación o un pensamiento limitante que yo tengo pero me doy cuenta de que dices vale yo que he hecho construir un negocio que sea lo más simple posible que me genere mucha rentabilidad que me dé mucho tiempo libre porque yo no soy ese tipo de persona a la que le estimule el facturar no sé cuánto y tener 100 empleados a mí eso no me estimula para mí es como dolores de cabeza responsabilidades tal y no quiero eso hay gente que por llegar a esa meta económica porque le motiva lo suficiente como para asumir todo eso pero qué pasa que si tú mientras más grande sea tu negocio los problemas son más grandes entonces quiere decir está claro un negocio que mueve millones al año y tiene 20 empleados tus problemas son más grandes que el que está en su casa facturando 5.000 pero tú tienes que estar preparado para eso o sea si tú no llegas al nivel de estás preparado para gestionar eso no puedes tener el negocio de los millones y esto es lo que la gente no entiende que queremos cosas que muchas veces tú tienes que convertir en la persona que pueda gestionar eso que pueda soportar eso claro pero Marina una cosa tú siempre estás ahí diciendo que bueno el modelo híbrido que te funciona a ti está guay pero yo creo que la gente tiene la cabeza que montar una mes mesía es súper sencillo y yo creo que no es nada sencillo el tener que estar sacando contenido mensual y de calidad porque claro si sacas cualquier basura y más en plan que tu mes mesía creo que cuesta 100 pavos puede ser es al mes o sea y bueno tengo al mes tengo otros planes y tal pero sobre todo yo hago contenido semanal que yo si lo hubiese vuelto a montar ahora probablemente lo habría hecho mensual que ahora he visto otra gente que lo hace mensual y al final es más o menos lo mismo porque tienes que dar el mismo curro la única diferencia es que tú te organizas de otra manera pero al final los que es mensual y es bueno tienen bastante contenido pero yo por ejemplo la sensación que tengo claro yo soy muy disciplinada y a mí crear contenido no me cuesta porque yo soy muy curiosa siempre estoy aprendiendo yo dedico más tiempo a aprender hoy en día que a trabajar es como aprender cosas a probar cosas estoy más ahí quizá también por el sentido de mi membresía pero al final tienes que ser muy disciplinado yo llevo dos años creando contenido semanal dos años y pico pero ahora tengo ayuda porque me investigan cosas y tal pero también claro yo me he tirado cinco años con un podcast que empezó siendo diario durante diez meses que lo tuve luego lo tenía tres a la semana me tiré varios años con tres a la semana y luego lo bajé a semanal porque a la gente no le daba tiempo a consumir todo pero yo soy ese perfil es decir yo soy esa tía constante que digo no voy a fallar no voy a fallar no voy a fallar y yo llevo dos años y pico no he fallado ninguna semana dando un contenido aparte que luego doy cosas extra y tal pero nunca he fallado pero tienes que ser ese perfil si a ti te genera que yo conozco a muchos creadores que le genera mucho agobio otro es hacer una cosa que esto poca gente lo valora porque dicen no yo tengo una yo una membresía no porque yo no estoy preparado para eso ok hay gente que hace una membresía de un año tú te preparas 52 contenidos y la programas y la gente empieza siempre por el principio y cuando acaban se ha acabado por ejemplo otra cosa es vale pues cuando acaban yo luego voy a seguir preparando contenido pero tú imagínate que tú te preparas un año entero 50 si lo haces semanal 12 contenidos grandes 12 lo dejo hecho y lo que hago es vale cuando la gente se inscribe entra por el principio eso a mí me genera una recurrencia porque los que van entrando me van pagando mes a mes pero yo no tengo la presión de estar creando contenido cada semana o sea que es una membresía automatizada bueno esa idea es buenísima claro mira esa fíjate yo nunca a mí yo nunca saco infoproductos o aún no he sacado así muchos porque no considero que sea bueno en eso o que no es no miento creo que no es de suficiente calidad como para sacarlo y no me atrevo y hay gente que dice bueno Roddy si ya con lo que llevas y esto podría sacar y no me veo pero esa idea me ha gustado un montón claro lo que haces es enseñar pílulas tú la programas entera entonces la gente entra por el principio y tienes una membresía automatizada y no tienes que estar creando contenido cada mes claro eso mira esa me la apunte y seguro que más de uno que lo escuche dirá ostras marina por eso está donde está y yo estoy donde estoy que va yo que aprendí más oye pues está todo muy bien entonces alguna cosa que tengas en mente que digas voy a hacerlo esto en breve o tal exclusiva que quieras decir venga te lo cuento Rodri pues estamos preparando cositas de IA bastante espabilismo está virando hacia meterle más temas de IA hay gente que está un poco de me han dicho pero no te vayas a como volver loca con eso tal pero me hace gracia porque todo el rechazo es una de las fases previas a la venta así que no me preocupa pero muchas veces lo que más rechazamos yo todo lo que he rechazado luego ha sido una gran oportunidad o sea todo yo rechazaba el copy luego descubrí que sin copy no vendías una mierder rechazaba he rechazado todo lo que al final me ha sido lo más interesante lo he rechazado al principio y con la IA al principio me costaba pero mi mujer es una loca de la IA y al final me metió en toda su movida y descubrí todas las posibilidades que tiene entonces quiero ir metiendo más cositas de IA vamos hacia ahí ya lancé un proyecto aparte de espabilismo lancé uno de plantillas web con instrucciones de copy que además le hemos metido la parte de IA con una versión que tiene pronom de hecha GPT y está yendo muy bien estamos sacando sacamos la primera plantilla la web es plantillacas.com y sacamos la primera plantilla de servicios ahora vamos a sacar otras de infoproductos otras cosas y y un poco hacia ahí manteniendo la vida que quiero sacando cosas que me apetecen y que conecto y que me resuenan llegó un momento en el que sentí que espabilismo me estaba aburriendo de que fuese solo venta porque creo que podemos hacer cosas mucho más grandes y más chulas solo que más allá de las ventas que son necesarias pero no solo eso y entonces ahora mi propuesta y el cambio que he hecho es que espabilismo es en sí lo que enseña es a blindar tu futuro con habilidades del mañana y ahora pues mi idea es ir añadiendo productos y formaciones que vayan vinculados a eso a desarrollar habilidades que vas a necesitar el día de mañana que ya estamos necesitando pero sobre todo que te aseguren que mañana no vas a tener problemas de dinero y entonces ahí entra la inteligencia artificial ahí sigue entrando la parte de ventas e iremos ampliando con herramientas y cosas que ayuden a la gente a trabajar mejor y hacer cosas más potentes y sobre todo más tiempo libre y consiguiendo vivir pues como yo vivo o sea al final oye pues es un proyectazo me gusta me gusta ahí es buena es buena señal que estés ahí bueno claro juntáis tú y tu mujer que ya me el otro día me dijiste que es una loca de mirar miles de millones de cosas pues ya es un tánden ahí para desencajar mentes claro por eso espabilismo pues siempre ha tenido ese sentido como de espabilarse de estar a la última de ir un paso por delante siempre fuese a la filosofía y llegó un momento en el que dije vale la gente necesita aprender estas cosas y mucha gente ve las cosas que yo hago por ejemplo en las collejas que doy cada semana yo les pongo una imagen con IA y todo el mundo hostia como haces esas imágenes porque es tan guay pues tengo quiero sacar una formación de imágenes con IA de cómo las hago yo de qué es lo que tengo en cuenta tal para hacer el rollo guay y es esa parte de enseñar a la gente que se pueden hacer cosas de forma diferente a lo que estamos habituados y enseñar esas habilidades que pueden desarrollar para ser mejores tanto como profesionales si trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia para tener un futuro mucho mejor pues súper bien pues ahora Marina momento spam de decir lo que quieras dónde te pueden encontrar y demás pues en spabilismo.com hay un regalito al final de la web ahora mismo enseño la estrategia que hice para agotar el stock de un producto en 48 horas ahí dejan el email y bueno si intentan bichear mis productos se encontrarán con una sorpresita así les dejo que lo pruebe y bueno pues más que nada aquella persona que se siente identificada con una tía normal que se ha buscado la vida para trabajar desde su casa haciendo lo que le da la gana pues si alguien se identifica con eso y quiere aprender pues habilidades para lograr eso no digo que lo vaya a conseguir mañana porque al final es un proceso pero se puede conseguir y yo para mí igual que hay gente que me inspira demostrándome con su ejemplo que lo han logrado y yo me inspire en ellos para conseguirlo pues creo que hay gente que si se reflejan en mí y les sirve para inspirarse y para llegar hasta ahí pues yo feliz de que lo haga pues oye súper broche final ahí para la entrevista que me has dado hoy así que nada pues un placer haberte tenido aquí Marina he aprendido un montón espero que a la gente le encante cómo abrimos temporada o cómo hablo de temporada y nada ahora nos quedamos hablando un ratito tú y yo ¿vale? ha sido un placer un besazo chao 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 un ratito tú y yo chao 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 chao